Dios te dice hoy, sé bueno y compasivo con los otros y perdónalos, así como yo te perdoné por medio de Cristo. Si te enojas, no permitas que eso te haga pecar. El enojo no debe durarte todo el día ni debe darle al diablo la oportunidad de tentarte. Quien antes fue ladrón debe dejar de robar y ahora trabajar bien y con sus propias manos. Así tendrá dinero para ayudar a las personas necesitadas. No digas malas palabras, al contrario, di siempre cosas buenas que ayuden a los demás a crecer espiritualmente, pues eso es muy necesario. No hagas que se ponga triste mi Espíritu Santo, que es como un sello de identidad que puse en ti para reconocerte cuando llegue el día en que para siempre serás liberado del pecado. Deja de estar triste y enojado. No grites ni insultes a los demás. Deja de hacer el mal. Por el contrario, sé bueno y compasivo con los otros y perdónalos, así como yo, el Señor tu Dios, te perdoné por medio de Cristo. Efesios capítulo 4, versos 26 al 31. Para muchos de nosotros, una de las palabras que más puede llegar a ofendernos y hacernos sentir enojados, es la palabra perdón. Y es que pensar en el perdón es también hacer memoria del daño que han causado en nosotros, sin importar cuánto tiempo haya pasado desde aquella vez en la que alguien hizo algo en contra nuestra. Siempre que se habla de perdonar, indudablemente nuestra mente y nuestro corazón se llenan de dolor. Parece como si todas las heridas del pasado fueran abiertas nuevamente. Y aunque muy dentro de nosotros quisiéramos borrar aquello que vivimos, se hace cada vez más difícil de soltar. Pues consciente o inconscientemente, hay algo que nos dice que vivir lleno de rencor y amargura nos hace ser más fuertes y evita que pasemos nuevamente por algo así. Evidentemente, no perdonar hace que día a día llevemos a nuestros hombros una carga de rencor, amargura y dolor que con el tiempo termina de afectar las diferentes áreas de nuestra vida. Cuando no hemos perdonado, se nota en nuestro rostro, en nuestra manera de hablar y de dirigirnos a otros. Claramente todo lo que hacemos viene cargado de amargura. Incluso podemos darnos cuenta cómo las personas que están a nuestro alrededor evidencian esto en nuestra conducta y la mayoría de veces esto hace que los que nos rodean terminen alejándose de nosotros. Cargar con la falta de perdón no es algo sencillo. Vivir con recuerdos y heridas del pasado hace que nuestros días sean más difíciles. Probablemente muchos de nosotros en medio de la amargura hayamos decidido dar el paso de perdonar. No obstante, aunque por momentos parecemos olvidar y ser libre del rencor, al pasar el tiempo viene algún recuerdo y vuelve ese sentimiento que nos hace entender que aún no hemos soltado en realidad. Entonces entendemos que perdonar se ha vuelto casi que una tarea imposible de alcanzar. De hecho, en estos momentos pueden estar llegando a nuestra mente la imagen de aquella persona que nos causó daño y empezamos a revivir en nuestra imaginación aquello que nos ocurrió. No importa qué tan grande o tan pequeña sea la ofensa, el rencor y la amargura que experimentamos puede ser demasiado intensa. Ya sea de algún abuso físico que vivimos de pequeños, el recuerdo del comentario hiriente de algún profesor, la burla de nuestros amigos, la traición de algún amigo, haber sido víctima de alguna calumnia, las malas palabras de alguien, una infidelidad por parte de la persona amada, entre otras tantas situaciones que nos marcaron hasta el día de hoy. Todos estos recuerdos nos han mantenido encarcelados, llevando cargas imposibles de soportar que indiscutiblemente nos están consumiendo la vida misma. Sin embargo, en este día Dios nos hace una invitación y es a soltar y perdonar, pero no a nuestra manera ni mucho menos en nuestras propias fuerzas, pues nos hemos dado cuenta que así es imposible. Él nos quiere dar el poder sobrenatural de perdonar que solamente Él sabe dar. Debemos entender que perdonar no es olvidar, no es necesariamente restaurar nuestra relación con esa persona, ni mucho menos aprobar lo que esa persona hizo con nosotros. De hecho, la palabra de Dios nos dice que Dios aborrece el pecado y nosotros estamos llamados a hacer lo mismo. Sin embargo, la verdadera esencia del perdón es que podamos ver a esa persona con la misma misericordia con la que Dios nos ve cuando nosotros le fallamos. Que podamos pedirle a Dios que nos dé su perspectiva para ver a las personas con compasión, reconociendo que su ofensa hacia nosotros no es más que la evidencia de la ausencia de Dios en sus corazones. Si Dios día a día perdona nuestros pecados, tratemos día a día esforzarnos también por perdonar a otros. El amor que Dios nos dio por medio del sacrificio de Jesús en la cruz es tan grande que al ser verdaderamente llenos de Él, podemos ofrecerlo a otros y dejar por fin de llevar esa carga innecesaria. Y aunque perdonar no sea fácil, nuestro primer paso es clamar a nuestro Padre Celestial por su ayuda sobrenatural, para que Él mismo nos dé todo lo necesario para soltar y recibir la libertad que tanto nuestra alma necesita. Te invito a que puedas hacer tuya la siguiente oración. Oremos. Mi amado Señor, en este día me acerco ante tu altar con un corazón humilde, reconociendo que te necesito hoy más que siempre en mi vida. Gracias te doy Señor porque siempre has estado a mi lado, guiándome y mostrándome el camino que debo tomar. Gracias por tu misericordia que se renueva cada mañana. Gracias por tu fidelidad que siempre me acompaña y con la que inundas cada momento de mi vida. Estoy agradecido con mi vida entera, pues todo lo que soy y todo lo que tengo te lo debo a ti. Es por esto mi amado Señor que mi mayor anhelo es siempre poder agradarte y llenar tu corazón de felicidad. Gracias te doy Señor por esta palabra fresca que me has entregado en este día. Pues por medio de ella he podido comprender mi situación y ver el perdón desde tu perspectiva correcta. Gracias por conocerme como nadie y siempre saber cómo llegar a mi corazón y darme justo las palabras que necesito para direccionarme y traer libertad a mi alma. En este día he podido comprender que vale la pena soltar el rencor y la amargura con la que por tanto tiempo he cargado. He entendido también que perdonar no es algo que simplemente yo decida o que pueda lograr en mis propias fuerzas, sino que el verdadero perdón es un regalo que viene de ti. Por eso Señor en este momento abro mi corazón diciéndote que es difícil para mí soltar. Que aunque muchas veces lo he intentado una y otra vez me doy cuenta que no lo he logrado, comprobando como dice tu palabra que apartado de ti nada puedo hacer. Pero en este día te pido que me llenes de ti, de tu fuerza, de tu paz y de esa capacidad para soltar el rencor y la amargura y dejarlo todo atrás. Te pido mi amado Señor que me enseñes a ver a cada persona que me ha causado alguna herida como tú los ves. Dame tus ojos y enséñame a verlos con la compasión que tú los ves. Dame la humildad suficiente y el corazón que necesito para reconocer la necesidad que ellos tienen de ti. Reconocer que si tú los has perdonado, mi deber es también perdonarlos, así como tú me perdonaste a mí. Mi gran anhelo es vivir en libertad sin necesidad de llevar cargas innecesarias o vivir una vida llena de amargura. Quiero vivir libre sabiendo que tú eres mi Dios y mi Señor, que tú siempre serás mi abogado y siempre estarás para pelear mis batallas, rescatarme de las injusticias, sanar mis heridas y levantar mi cabeza en alto. Te agradezco Padre amado porque llevaste mis faltas y perdonaste mis pecados por medio del sacrificio de Jesús. Y es gracias a ese gran amor que tú me has dado, que mi anhelo es también poder extender perdón a quienes me hieren, pero que necesitan de ti. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Me encantaría que nos escribas en los comentarios y nos cuentes cuál es el atributo de Dios que más te gusta. Esa cualidad de Dios con la que más te identificas. Por ejemplo, mi comentario sería, el atributo de Dios que más me gusta es que Dios es omnipotente, porque su poder no tiene límites. El atributo de Dios que más me gusta es que Dios es omnisciente, porque conoce todas las cosas. Escribe tu comentario y de esa forma estarás recordando que Dios está en todos lados y no podemos escapar de su presencia y de su poder. Gracias por abrirnos las puertas para llegar hasta tu vida con este mensaje de parte de Dios dado especialmente para ti. Por favor, dale me gusta y compártelo con otras personas a través de tus redes sociales para que juntos extendamos el reino de Dios y su palabra. Si tienes alguna petición, déjanos un comentario. Junto con nuestro equipo pastoral te apoyaremos en oración, pues creemos firmemente que respuestas sobrenaturales de parte de Dios están por manifestarse en tu vida. También te motivo para que mires nuestro video recomendado para hoy y que te suscribas a todos nuestros canales para que hagas parte de esta maravillosa familia. No olvides activar la campanita de notificaciones para que a diario recibas nuestras oraciones y reflexiones que te ayudarán en tu crecimiento espiritual. Bendiciones.